Música De la tiendita del hogar, siempre la veo al pasar, una muñeca vive ahí, ella me ve también a mí. Música No tengo que platicar, está solita con otro, y de qué hacer ya se cansó. Música No tengo muy buena y formal, más vale que no andes de floja, tú me vas a cortar. Música 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 Entrepecié, tome un sillón, conozca aquí al mejor anfitrión. Hay muchos más, pero ellos son gente incapaz y puro ladrón. Alguien como yo, que a sus pies está dispuesto y servicial, nunca encontrará. Soy el anfitrión, soy el encantador, con modales pinos y un buen cobrador. Sé cómo animar, o una broma hacer. Todo quien deprecia a un fanfic meo, me fascina hacer favores. No me cuesta amablecer, si nadie te da nada, todo que algún precio va a tener. Soy el anfitrión de este gran corral, soy de gran ayuda en este locasal. Hago en el licor, pongo el banderier, robo sus carteras y no pueden ver. Quieren a su posadero. Soy tan dulce como un flan, siempre los complazco, todos en los huesos que harán. Es el anfitrión, listo a festejar, para un nuevo cliente siempre habrá lugar. Gran adurador, malo como ideal, práctico, filoso, voy a bricolear. Una buena compañía, un grande es un chaperón. Cierren sus maletas, Dios no cae a ningún pichón. Entrete cien, ponga esto aquí, descanse y déjeme todo a mí. ¿Qué trae aquí? ¿Qué cargará? Bien guardadito aquí quedará. Mi sombra cenará, canso y caracol, puesto como tengo aquí, bajo mi control. Es un gran manjar, con las que entreves, todo está molido y nadie sabe qué. Lígado y riñón, rígado y ratón, con un toquecito de mi gran sazón. Bienvenidos mis amigos, la primera circuncial, precios no son naves, pero hay cualcos extras al final. Tres con el colchón, dos sin el ratón, cinco más sin pulgas en su habitación. Diez duerme en paz, dos y se ha hecho un gas, si abre la ventana tres por cien con dos. Si disfruten por los precios, muchos trocos yo me sé. Yo no tengo duda, todo aquí me ayuda, cada cuento sube para sufrir. Esa es la región, límite o festejar, para un nuevo fiel que siempre habrá lugar. Gran adorador, baño no bailar, práctico, filósofo y amigo leal. Una buena compañía, un gran deseo chanderón. ¡Gracias por ver el chanderón! ¡Gracias por ver el chanderón! ¡Gracias por ver el chanderón! Práctico, filósofo, una mierda, el fin, el cílico, cabrón, él se cubre, cree que es buena amante y ni lo puede ver. Yo les pido tan piocoso, nada fue del sueño aquel, solo Dios comprende la cultura aquel, vivir con él. Este anfitrión quiere poseñar, Práctico, filósofo, es el gran frugón, gran frugón, hay un coperial, un parracho, chiquito, hay un antipón. Y otro día trasero, a sus posiciones, un beso, brito por el anfitrión, ¡sí! Un bit. ¡Bravo! Bravo! ¡Bravo!